¿Qué es la esencia? No se construye de nuestros logros, sino también de la humildad y la valentía para poder enfrentar nuestros fracasos y la disposición para poder levantarnos y volver. ¡Gracias! 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 y una sociedad con mucha inclusión. Ahora hemos, el gobierno por dicha, ha aprobado la ley sobre lo que es en contra al acoso y eso ha sido un gran avance, pero tenemos que seguir respetando, tenemos que seguir educándonos y tenemos que tener leyes más fuertes y hoy quiero utilizar este momento para aquellas personas que están sufriendo en algún momento de violencia, que no se queden calladas, que se apoyen en instituciones como lo es el INAMU. Muchas gracias. 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 Gracias.